Welcome, this is No Te Equivoques Sígueme, sígueme, tengo la fórmula La que tú necesitas, no te arrepentirás Sígueme, sígueme, tengo la fórmula La que tú necesitas, no te arrepentirás Sí me dejas llevarte, oh yeah, oh yeah Para pasarla bien, oh yeah, oh yeah Tengo la combinación perfecta, es la mejor medicina Si el verano ya está aquí, no quiero que te se enferma Se siente ambiente caliente, calor, alcohol Tú y yo, you know, let's go Si me dejas llevarte, oh yeah, oh yeah Para pasarla bien, oh yeah, oh yeah Sígueme, sígueme, tengo la fórmula La que tú necesitas, no te arrepentirás Sígueme, sígueme, tengo la fórmula La que tú necesitas, no te arrepentirás Andamos con Capi, VIP, botellas de Bacardi La noche entera solo pa' ti Y terminamos allá en París Acércate baby, no tenga pena Quiero estar contigo hasta que amanezca Adicto a tu cuerpo, mi dulce beba Te bajo la luna y las estrellas La galaxia completa, completa Si así lo deseas Si así lo deseas Oye mami, yo tengo la fórmula perfecta Sígueme, sígueme, tengo la fórmula La que tú necesitas, no te arrepentirás Sígueme, 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 tengo la fórmula La que tú necesitas, no te arrepentirás Ya no lo pienses, no pierdas tiempo Andas conmigo, el del momento Ya no lo pienses, no pierdas tiempo Andas conmigo, el del momento Ya tú sabes L-A-R-E-W-I-N-D 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 Cap, cap, capi Seguimos hasta el 2025, pa Y sigo teniendo la maldita fórmula perfecta